Cada día que va pasando, cada vez que estoy contigo Va creciendo como el fuego, más y más mi amor por ti Cada vez que yo te beso, tú me hablas al oído Luego tomo de tu cuerpo, hasta hacerte estremecer Lentamente me vas guiando, con tus ardientes caricias Y me pierdo en tus encantos, hasta no saber de mí ¿Cuál náufrago yo soy, en este inmenso mar de amor? Entonces tú me preguntas, ¿qué? ¿Cuál será de todo esto el final? Tómame y ámame, y no hagas más preguntas, por favor Y vive ardientemente este momento, que tal vez, por mañana, juntos ya no estemos más Tómame y ámame, y estrechame en tus brazos otra vez Y no me dejes ir hasta no haberme, lo saciado de tus besos, de tu cuerpo y de tu ser Tómame y ámame, y estrechame en tus brazos otra vez Y no me dejes ir hasta no haberme, lo saciado de tus besos, de tu cuerpo y de tu ser Tómame y ámame, y ámame, y ámame